El proceso de dejación de armas de la guerrilla de las FARC, que estaba previsto para terminar el martes, se prolongará debido a problemas logísticos en la construcción de zonas veredales. Así lo anunció el lunes el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Debido a los retrasos acumulados por cuenta de los problemas que ya mencioné, de común acuerdo con las Naciones Unidas y con las FARC, decidimos que la entrega de las armas se terminará, no mañana como estaba previsto, sino dentro de 20 días. El mandatario prolongó la vigencia por dos meses más de las zonas veredales de transición y normalización, que son las áreas donde se concentran casi 7 mil guerrilleros para su desmovilización y así permanecerán hasta el 1 de agosto. Serán 20 días adicionales para el desarme y 60 para la reincorporación. No es nada, nada, para terminar bien 53 años de enfrentamiento y violencia fratricida. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno de Santos firmaron en noviembre pasado un acuerdo para poner fin a más de cinco décadas de conflicto armado. Santos enfatizó que la paz es irreversible y que desde que se firmó el acuerdo hace seis meses no ha habido un solo enfrentamiento entre las fuerzas del gobierno y las FARC. ¡Gracias!